Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero No tengo miedo de entregar mi corazón Y confesaré que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar ¿Qué va a hacer de mí Si te perdiera un día? De mi paz que se desprende por tu piel Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Te tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura es decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo? Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta mis días Y me haces falta mis días No es que te quiero más que a mí Oye, baila con la típica y con la caita colombiana ¡Sí, señores! ¡Cumbia! Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad Que alimente tu vanidad De mujer De mujer De mujer Mucha pena tú me das Que el amor no es panceta Que el amor es la verdad No es vanidad Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera ¿Cómo? Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Y otra vez Baila con la caita colombiana En México En Gatepé A Camposalco Ciudad Neza Oye, qué rico Mami Ay, ay, ay ¡Ajá, ay, 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 Se repite otra vez La misma historia del ayer Son las cosas del amor Tú sí puedes, pero yo no Ala, no se puede nuestro amor Ala, ilusionas a los dos Ala, tú tienes que comprender Ala, que este amor no puede ser Ala, ay no me mires Ala, te soy sincero Ala, eres muy niña Ala, yo lo prefiero Ala, ay no me mires Ala, te soy sincero Ala, eres muy niña Ala, yo lo prefiero Ahí estuvo Y te lo dice la gaita colombiana Con la cumbia sabrosa para ti Es el sabor Y para toda la gente de Pachuca y Tango Un gaita colombiana Es el sabor Rico Oye ¡Ah!